En la conferencia mañanera del día de hoy, desde Colima, el presidente López Obrador confirma que el gobierno federal trabajará de manera conjunta con la nueva gobernadora Indira Vizcaíno para mejorar la seguridad y también impulsar la economía. Respaldo al pueblo de Colima, a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, que es una mujer de lucha desde hace muchos años. Ella, su familia son precursores del movimiento democrático de nuestro tiempo y por voluntad del pueblo de Colima llega a la gobernatura y esto es muy importante.